Los mexicanos hemos alcanzado alturas como muy pocos. Hemos llegado tan lejos como el que más. Hemos vencido cuando parecía imposible. Hemos logrado lo que otros no han podido. Y avanzamos más rápido que nadie para construir un país ganador. No hay duda, si se quiere se puede, bancas en fin. Gracias.